hola bienvenidos día de hoy vas a ver este hermoso ejemplar canadá comúnmente se tiene la idea de que un lobo es un ser feroz agresivo y que suele atacar a los seres humanos pero esta manera en la que todos conocen a este imponente ser vivo cambió de manera sorpresiva luego de que un joven en canadá subiera un vídeo a youtube en donde aparece con un enorme licántropo que termina por ser demasiado tierno el vídeo es ya uno de los más vistos en todo el mundo con más de 5,4 millones de reproducciones y aunque en un inicio del joven trató de sacarse sólo una selfie con el animal posteriormente se animó a grabar un vídeo el cual dejó a todos con la boca abierta el dueño del lobo que en youtube se hace llamar la canadian wolf indicó que son un total de cinco lobos además del que lo acompañó en el vídeo y presumió que el tierno protagonista es el más grande de la jauria importante resaltar que el lobo se encuentra en un centro donde cuidan a estos bonitos ejemplares sin embargo pese a su enorme ternura el dueño señaló que sólo cuida a los animales por un tiempo ya que realmente no dejan de ser salvajes y como tal se le debe dar su tiempo y no invadir sus vidas comenta qué te parece el vídeo de este ejemplar te gustaría tener uno qué me gusta tan ¡Dubel! ¡Ey! ¡Aquí lo bling! ¡Papéz! ¡Papéz! ¡Hana этому capuchón! ¿Qué quieres? No entiendo, ¿qué haces? ¿Celiste conmigo? ¡Palec! Pazdorovas y si, ¿qué tal? ¡Igurunok! ¡Valamos! ¿Qué es un acquechón? ¡Vamos! ¿Celiste? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!